El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Creo que esto es una noche poderosa Hay una unción poderosa que se está moviendo sobre esta casa La unción que pudo los yugos se está moviendo sobre esta casa La unción que rompe cadenas se está moviendo sobre esta casa Vamos, saluda a tres personas, dígale prepárate para la unción, dígaselo No, no, vamos, saluda a tres personas, dígaselo en serio Dígale prepárate para la unción, gloria a Dios Así estaremos buscando en nuestra Biblia En el libro San Juan capítulo 5, verso 4 El que lo tenga, dígame Como son palabras de Dios Se estará leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y ahí estaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que estuviese Había allí un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús los vio acostados Y supo que llevaba ya muchos tiempos así Le dijo, ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? Levante su mano hacia el cielo Padre Señor Bendice cada vida En el nombre de Jesús Úsame como todo el tiempo se lo ha hecho En el nombre de Jesús Amén y Amén Bendale un fuerte aplauso Señor Y tome asiento Dedíqueme 15 minutos Quiero que los que están parados Se pueden sentar Vamos a ser breves Dedíqueme 15 minutos Dame una palabra Que yo sé que será de bendición Para cada uno de ustedes Yo me doy una palabra poderosa La cual bendijo mi vida Vas a bendecir su vida esta noche Estaremos ministrando con el tema Persiste por lo que quiere Digan conmigo Persiste por lo que quiere Mire, una ocasión Yo quería algo que tenía un varón El varón tenía una camisa muy linda Y me acuerdo yo como ahora Que cuando yo veo el varón Un culto en las tardes Le digo, varón Pero las camisas están muy lindas Están muy hermosas Y el varón vio mis intenciones Que yo estaba interesado en las camisas Y veo que el varón me pone cierta excusa Y le estoy dando labia Como dicen Buen dominicano De repente yo salgo del culto A una actividad que tenía Me voy con el varón Cuando me voy con el varón Voy a sus casas Cuando estoy en las casas Le estoy tocando el tema Acerca de la camisa Digo, varón Me gusta la camisa Y quiero que me la regale Veo que el varón Me pone otra excusa Pero fue tanto la persistencia Que yo tuve Que el varón tuvo que regalarme Las camisas Y yo he entendido Que nada imposible hay Para los que persisten Nada difícil hay Para los que persisten Porque Para aquellos que persisten Nada imposible hay Para aquellos Para lo que ellos quieren El objetivo de la iglesia El problema de la iglesia En este tiempo Que ellos no persisten Lo que ellos quieren Y por eso Ellos no logran Lo que quieren Porque si usted quiere Ser profesional Si usted no persiste Nunca va a ser profesional Si usted quiere lograr Ciertamente Si usted no persiste Nunca va a ser logrado Lo que quiere lograr Eso expresó una palabra Dijo que persevera Hasta el fin Este será sal Esto se trata De la persistencia Porque podemos ver Según la Biblia Personas que lograron Cosas A causa de la persistencia Que tuvieron Entonces hoy en día La iglesia no persistencia Y por eso no logran Los planes Los proyectos Que quieren lograr Entonces yo he entendido Que nada imposible hay Para aquellas personas Que persisten Quisiera imposible De que el varón Me dé la camisa Pero yo persistí Hasta que el me dio La camisa El problema de ustedes La mayoría Que cuando Dios Le promete algo Usted no persiste Y por eso Usted no ve Las promesas De Dios cumplir En su vida Hay gente que Dios Dijo que lo vas a bendecir Pero ellos no son persistentes Por eso no son bendecidos Hay gente que Dios Dijo que le va a abrir La puerta Pero ellos no son persistentes Y por eso Las puertas no están abiertas Lo que quiero decir Debes persistir La asignación Que te fue asignada A pesar de tus errores A pesar de que Tuve las cosas imposibles Porque nada Difícil hay Para aquellos que persisten Podemos ver Según la Biblia Un paralítico En la cual estaba Un estanque En la cual había Una gran multitud De enfermos Dice la palabra Establece que había Manco, había cojo Había paralítico La palabra dice Que había un ángel Que descendía De tiempo en tiempo Al estanque Que agitaba el agua Y el que primero Descendía al estanque Quedaba sano Cualquier enfermedad Que tenía De repente Sube un personal Que tenía 38 años Cuando Jesús Lo ve Le pregunta Que eres sano Él le responde Jesús No tengo que me lleve El estanque Me está tanto Yo voy otro Desciende primero Que ellos Lo que me impresiona Es lo siguiente Dice la palabra Que se levantó Del lecho Pero me llamó La atención Esa es la persistencia Que tiene este paralítico Este paralítico Tenía 38 años Esperando la respuesta Este paralítico Tenía 38 años Esperando el milagro Este paralítico Tenía 38 años Esperando una bendición Este paralítico Tenía 38 años Esperando de que Dios Lo bendiga Y él no ve resultados Él no ve la bendición Él no ve el milagro Pero sin embargo Sigue persistiendo Este paralítico Fueron momentos Fueron momentos oscuros Que pasó Momentos de tinieblas Quizás se sentía solo Pensaba que absolutamente Dios no estaba con él Porque tenía 38 años Esperando un milagro Este paralítico Duró 38 años Llorando Este paralítico Duró 38 años Sufriendo Este paralítico Duró 38 años En depresión Este paralítico Duró 38 años Amalgado Esperando un milagro Y no ve la respuesta Por lo que me impresiona Es la persistencia Que él tiene Quizás este paralítico Pensó que iba a morir En este proceso Quizás este paralítico Pensó que iba a morir En esta prueba Quizás este paralítico Pensó que iba a morir En esta escasez Por lo que me impresiona Gloria a Dios Que al pensar Que él no ve nada Él sigue persistiendo Quizás pensó Que él iba a fracasar Espera Quizás pensó Que él iba a fracasar Gloria a Dios Y yo quiero decirte Gloria a Dios Porque esté pasando Un momento difícil No vas a morir En ese momento difícil Que tú estás pasando No vas a morir En esa escasez No vas a morir En ese proceso No vas a morir En esa batalla Porque donde muchos murieron Tú vas a tener vida Donde muchos fracasaron Tú vas a tener éxito Porque hay personas Que ellos piensan Que ellos van a morir En el proceso Ellos piensan Que van a morir En la escasez Ellos piensan Que van a morir En la prueba Y yo quiero decirte Vas a salir Con vida de esa escasez Vas a salir Con vida de esa prueba Vas a salir Con vida de ese proceso Estoy hablando Con personas Que ellos son persistentes En lo que ellos quieren Escuche esto Por lo que me impresiona lo siguiente Este paralítico sigue persistiendo De repente Jesús le dice Levántate Él se levanta Él lo que no sabía Que aquel que mueve las aguas Aquel que agita las aguas Le estaba diciendo que se levante A su nombre sea la gloria Por lo que me llama el asesor Lo siguiente Este paralítico pensó Que estaba Quizás Que Dios lo hubiese abandonado Que Dios lo hubiese dejado Por lo que le estaba pasando Por lo que le estaba viviendo Igualmente como muchos de nosotros Que pasamos momentos difíciles Pasamos momentos de cacer Pasamos momentos de prueba Y pensamos que absolutamente Dios no está con nosotros Pensamos que absolutamente Dios no ha abandonado Y yo quiero decirte Porque estés pasando momentos de cacer Porque estés pasando momentos de prueba Porque estés pasando momentos de fracaso Esto no garantiza De que Dios no está contigo Algo aprendí Aleluya Que Dios permite Los peores momentos Que tú estás pasando Para visitarte Este paralítico Fue visitado en su peor momento Lo que quiero decir De lo que tú estás pasando Lo que tú estás viviendo No son los demonios Que lo están permitiendo Es Dios que lo están permitiendo Para visitarte En los próximos días Te estoy diciendo Si estás viviendo pruebas Prepárate que Dios te va a visitar En los próximos días Si estás viviendo escasez Prepárate que Dios te va a visitar En los próximos días Estoy hablando con una mujer aquí Estoy hablando con un hombre aquí Que en los próximos días Dios lo vas a visitar María tú acá estás Víjate a María Te estoy diciendo Que en los próximos días Dios va a visitar tu casa Dios va a visitar tus hijos Dios va a visitar tu familia Si estás viviendo guerra Esto garantiza De que Dios te va a visitar Si estás viviendo pruebas Esto garantiza De que Dios te va a visitar Maestro a tu Dígale que Dios te va a visitar Dígase por favor No, no, no Dígale que Dios te va a visitar Dígase Él te parántico Jesús lo visitó Y yo veo un ministerio Que Dios lo va a comenzar a visitar En los próximos días Yo veo joven Que Dios lo va a visitar En los próximos días Yo veo pastores Que Dios lo va a visitar En los próximos días Cuando Dios te visite Lo que estaba pequeño Se va a poner grande Cuando Dios te visite Lo que estaba abajo Se va a poner arriba Cuando Dios te visite Lo que estaba llano Se va a poner arriba Lo que quiero decirte No ve nada No ve resultados Pero sigue persistiendo Porque tu persistencia Va a provocar que Dios Te visite Estoy hablando con alguien aquí Que en los próximos días Por favor agarra a alguien De la mano Dígale Dios Te vas a visitar No, no, no Dígale a alguien Dile Dile Dios permite Los momentos difíciles Dígaselo por favor Dile Es para visitarte Dígaselo Dios que esté paralítico Dura 38 años Para visitarlo Y entonces estoy diciendo Dios está permitiendo Lo que tú estás pasando En tu vida Para visitarte Porque cuando Elías Deseó morirse Ahí Dios lo visitó Cuando Moshe Estaba Gloria a Dios Como esclavo En aquel momento En mano del faraón Ahí Dios lo visitó A su nombre Esa la gloria Cuando A su nombre Esa gloria Estos tres personajes Estaban en el lono Ahí Dios lo visitó Cuando Daniel Estaba a punto De ser devorado Por los leones Ahí Dios lo visitó Cuando José Lo quería matar En la cisterna Ahí Dios lo visitó Lo que quiero decirte Si te metieron En la cisterna Si te metieron En el lono Si te metieron En la cárcel Fue Dios Que lo permitió No fue los demonios Fue Dios Que lo permitió Para visitarte María tú acá Dios no te va a visitar En la bendición Él te va a visitar En la escasez Dios no te va a visitar Cuando tú tengas paz Él te va a visitar Cuando estés pasando Momento de guerra Te estoy profetizando Que en los próximos días Dios te vas a visitar Estoy hablando Con gente aquí Que nadie lo conoce Hasta que Dios lo visite María tú Estoy hablando Con gente aquí Que quizás están viviendo En crisis Hasta que Dios lo visite Estoy hablando Con gente aquí Que quizás están En el desierto Hasta que Dios lo visite Estoy hablando Con gente aquí Que quizás están pasando Pruebas Hasta que Dios lo visite Díganle a alguien Que te van a visitar Dígaselo No, no No dile Que te van a visitar Quizás hay muchos De ustedes Que nadie los conoce Pero Dios lo vas a visitar María tú acá Estoy hablando Con alguien aquí Que Dios lo vas a visitar Le estoy diciendo A alguien Que Dios lo vas a visitar En el lugar En el lugar Que el diablo Quizás lo ha puesto Dios te vas a visitar A su nombre Sea la gloria Y algo entendidos Y algo comprendidos Que cuando hay guerras Esto garantiza De que algo Se aproxima De parte de Dios Para nuestra vida Lo que quiero decirte Si está viviendo guerra Si está viviendo batalla Esto garantiza De que tu milagro Viene del camino Si está viviendo el casé Esto garantiza De que tu bendición Viene del camino Lo que quiero decirte Tú no necesitas Que el predicador Te profetice Lo que tú estás viviendo Te está profetizando Lo próximo que Dios Va a hacer contigo Si está viviendo guerra La guerra Te está profetizando Si está viviendo batalla La batalla Te está profetizando Le estoy diciendo A alguien aquí Que si está viviendo guerra Es porque la guerra Te están diciendo Lo próximo Que vas a recibir De parte de Dios Se va a repetir de nuevo Algo aprendido Que cuando Estoy viviendo Momento difícil Momento de casé Momento de prueba Esto garantiza De que algo se aproxima De parte de Dios Para mi vida Se está viviendo Proceso Se está viviendo Crisis Se está viviendo Prueba Esto garantiza De que algo se aproxima De parte de Dios Tú no necesitas Que el izando Alcántara Te profetice Lo que tú estás viviendo Te está profetizando De los próximos Que Dios va a hacer contigo Con tu casa Con tu ministerio Con tu familia No, no, no Lo que pasa Que cuando hay enfermedad Esto garantiza De que tu milagro Viene del camino No, no Que cuando hay casé Esto garantiza De que tu bendición De que viene del camino Te estoy diciendo Que lo que tú estás viviendo Te está profetizando De los próximos Que vienen del camino Para tu casa Para tu ministerio Para tus hijos Por eso entendí algo Que en mi pobre momento En mi momento De humillación En mi momento De rechazo Ahí Dios Nunca me habló En mi momento De prueba Nunca me habló En mi momento De caser Nunca me habló Y le dije a Dios ¿Por qué tú no me hablaste? Dios me dijo Lizandro Alcántara Alcántara Porque lo que tú Estabas viviendo Lo que tú Estabas pasando Te estaba profetizando Lo próximo que iba a ser Para este tiempo Y me dijo Por eso yo nunca Te hablé Gloria a Dios Porque lo que tú Estabas viviendo Te estaba profetizando Lo próximo Que tú ibas a recibir De parte mía Dígale Aleluya por favor Dígale Aleluya Dígale Alguien Te van a visitar Dile Sigue persistiendo Para los que me impresiona Lo siguiente Este paralítico Él estaba paralítico Tenía un problema Pero él está En esta posición No fue él Por su propia voluntad Fue porque no podía caminar Alguien lo puso En aquel lugar Escucha esto Alguien lo puso En aquel lugar Porque quizá Si estuviera en su casa No hubiese recibido Un milagro Quizá si estuviese En la universidad No hubiese recibido Un milagro Quizá si tuviese Un trabajo No hubiese recibido Un milagro Al paralítico Lo posicionaron En el lugar correcto Gloria a Dios Donde se movían las aguas Donde el ángel Descendía Ahí lo posicionaron Lo pusieron Él no fue Por su propia cuenta Ahí lo pusieron En aquel lugar Gloria a Dios Es verdad Que el bendito hombre Tiene 38 años Esperando el milagro Pero si estaba En el lugar correcto Gloria a Dios Es verdad Que quizá Tiene un problema Quizá Tiene un momento Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria Quizá está pasando Un momento difícil Pero si está En el lugar correcto Lo que quiero decirte Quizá Comestiste un error Quizá cometiste una falta Quizá Trompezaste Quizá fracasaste Pero todavía Está en el lugar correcto Esto fue Que pasó Con el paralítico Él tenía un problema Quizá De salud Él tenía un problema De salud Gloria a Dios Pero si estaba En el lugar correcto Estaba en el lugar Que se movía Lo que él quería Él estaba En el lugar Que él quería Gloria a Dios Recibir su milagro Esto fue Que pasó Con el bendito paralítico Gloria a Dios Él a pesar De sus errores Él está En el lugar correcto Hay muchos de ustedes Que quizá Han caído Quizá tropezado Pero todavía Están en la presencia De Dios Todavía están En el templo Todavía están En la iglesia Dile al que está A tu lado Quizá cometiste un error Dile Quizá tengo un defecto Porque todavía Estoy en el lugar correcto Esta noche No vengo a hablar Con profetas No vengo a hablar Con pastores Vengo a hablar Con paralíticos Vengo a hablar Con ciegos Vengo a hablar Con sordos Que todavía Está en el lugar correcto A pesar de sus defectos A pesar de sus errores Todavía está En el lugar correcto Estoy hablando Con alguien ¿A qué? Jesús Aleluya Este no es un problema Pero si estaba En el lugar correcto Agarre a alguien De la mano Por favor Agarre a alguien De la mano Dile Quizá ten un problema Pero estoy en el lugar Correcto Gloria a Dios Dile Quizá caíste Dile Quizá tropezaste Quizá fracasaste Pero todavía Esté en el lugar Correcto El paralítico Estaba en el lugar Correcto Dile al que está A tu lado Por favor No me acuse Cuando yo cometo Un error Porque todavía Estoy en el lugar Correcto Todavía sigo Persistiendo En el lugar Correcto A pesar de que No ve nada A pesar de que Me humilla A pesar de que Me rechaza A pesar de que No me tienen en cuenta Todavía Persito En el lugar Correcto Estoy hablando Con gente Que ellos han persistido En la presencia De Dios Ellos han persistido En el ayuno Ellos han persistido En la oración Ellos han persistido En el camino A pesar de todo Lo que está pasando A pesar de la crisis A pesar de la batalla A pesar de la prueba Todavía está En el lugar Correcto Es verdad Que el diablo Esté herido Es verdad Que el diablo Esté acusado Es verdad Que el diablo Esté señalado Pero todavía Está en el lugar Correcto Vengo a hablar Con gente Que a pesar Del proceso Todavía está En el lugar Correcto Quizá el cojo Le dijo Papá Tú llevas Mucho tiempo Paralítico Y quizá Le respondió Al cojo Es verdad Que lleva Mucho tiempo Paralítico Pero todavía Estoy en el lugar Correcto Hay muchos de ustedes Que lleva Mucho tiempo Así Porque la palabra Dice Que subiéndolo Jesús Que llevaba Mucho tiempo Así Hay muchos de ustedes Que tiene mucho Tiempo en ese proceso Tiene mucho tiempo Caído A sus nombres A la gloria Lleva mucho tiempo En el suelo Lleva mucho tiempo Caído Lleva mucho tiempo En proceso Pero si está En el lugar Correcto Todavía ha persistido En el lugar Correcto El paralítico Tenía mucho tiempo Así Pero estaba En el lugar Correcto Dile al que Está a tu lado Dile quizás Tengo mucho tiempo Esperando a mi esposo Pero todavía Estoy en el lugar Correcto Quizás Tengo mucho tiempo Esperando la bendición Pero todavía Estoy en el lugar Correcto Quizás Tengo mucho tiempo Esperando que Dios Me empanda De que Dios Me bendiga Porque todavía Estoy en el lugar Pero todavía estoy en el lugar Correcto Donde están las mujeres Donde están los hombres Más allá Más allá Más allá Que todavía Está en el lugar Correcto Más allá Más allá Más allá Quizás Quizás no sale Mucho enfermo Pero está En el lugar Correcto Yo vengo a hablar Con profetas Vengo a hablar Con adoradores Vengo a hablar Con pastores Que tienen ministerios Y no han visto nada Pero todavía Está en el lugar Correcto Gloria a Dios A esto No importa Las veces Que tú has cometido Un error Siete veces Caes juntos Siete veces Dios lo levanta Lo que importa Aquí Que a pesar De tus errores A pesar De tus faltas Tú persitas En la presencia De Dios Tú persitas En el lugar Correcto Tú persitas En el altar Y esta noche Yo vengo a hablar Con gente Que ellos Reconoce Que quizás Están paralíticos Ellos reconocen Que quizás Están sordos Porque ellos dicen Es verdad Que estoy paralítico Es verdad Que estoy sordo Pero estoy en el lugar Correcto Gloria a Dios Donde se mueven Las aguas Donde se mueven Lo que yo necesito Para recibir Mis milagros Estoy hablando Con gente aquí Si el diablo Te está atacando Si los demonios Se están levantando Es porque tú Estás en el lugar Correcto El diablo No ataca A gente Que no está En el lugar Correcto El diablo No persigue A gente Que no está En el lugar Correcto Si el diablo Se está levantando Si Santa Marta Se está levantando Si Anaísa Se está levantando Es porque tú Estás En el lugar Correcto ¿Cómo te das cuenta Que tú estás En el lugar Correcto Cuando hay guerra Cuando hay guerra Cuando hay guerra ¿Cómo te das cuenta Mira, 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 mira ¿Cómo te das cuenta Pero que gloria Donde está la gente Que está en el lugar Correcto ¿Cómo te das cuenta ¿Cómo te das cuenta No te das cuenta? No te das cuenta Gloria Gloria Ay, Padre Gloria Dios Siento elusión De Dios Si el diablo Se está levantando Con tus esposos Aleluya Si el diablo Se está levantando Contra tus hijos Es porque tú Estás en el lugar Correcto Vamos, agarre Alguien de la mano Agarre Alguien de la mano Por favor Corra Corra Que estoy terminando Ya Dile al que está A tu lado El diablo No ataque Dígaselo Corra Agarre Alguien de la mano Yo veo un unusión Que se está moviendo A mi izquierda A mi derecha O se van las enfermedades Si la víbora Está en el cuerpo Se van a ir De los cuerpos Esta noche Porque yo siento Que estamos En el lugar correcto Y cuando estamos En el lugar correcto Los que están muertos Tienen que coger vida Los que están abajo Se pone arriba Los que están pequeños Se pone grandes Dile al que está a tu lado Es verdad Que los vientos Están golpeados Es verdad Que la marea Están golpeados Pero todavía Tú estás En el lugar correcto Escuche Escuche Hay personas Que ellos están En el lugar correcto Hasta que vienen las crisis Hasta que viene el proceso Hasta que viene la prueba Hasta que viene la persecución Pero hay otros A pesar de que viene la prueba Ellos permanecen En el lugar correcto A pesar de que Lo rechazan A pesar de que Lo humillan A pesar de que Lo tienen por menos A pesar de que No lo tienen en cuenta Ellos persisten En el lugar correcto A pesar de que A pesar de que A pesar de que Les cerra la puerta En sus caras Ellos persisten En el lugar correcto Y algo yo he entendido Que todo aquel Que todo aquel que persiste En el lugar correcto Algún día Todavía siguen persistiendo En el lugar correcto Todavía siguen persistiendo En el lugar correcto A pesar de sus errores A pesar de tu falta ¿Cómo señalas Que el que comete un error Donde se ha mantenido En el lugar correcto? Porque el objetivo Del diablo Es lo que tú peques El objetivo del diablo Es sacarte De un lugar correcto No, no, no El objetivo del diablo Es lo que tú caes En la fornicación El objetivo del diablo Es sacarte De un lugar correcto Porque el hombre Tiene un problema Está paralítico Pero está en el lugar correcto Él no puede caminar Pero está en el lugar correcto Él tiene un defecto Pero está en el lugar correcto Entonces Hoy hay personas Que están siendo humilladas Y son personas Que están en el lugar correcto Por eso yo aprendí A no humillar a nadie Porque quizás El que tú estás humillando Está en el lugar correcto Porque el que está En el lugar correcto Él no puede tener nada Pero mañana puede hacer Que lo tengas todo Hoy puede estar andando En un motor Mañana puede hacer Que ande en una guagua del año Hoy puede estar viviendo En una casa alquilada Pero mañana puede hacer Que tenga una casa propia Por eso yo aprendí A no menospreciar a nadie Porque el que hoy Tú menospreza Mañana puede hacer Próximo que Dios Le vante Con poder y gloria El que hoy Tú menospreza Mañana puede hacer Tu próximo jefe Bueno No yo se lo voy a repetir De nuevo El que hoy Tú menospreza Mañana puede hacer Próximo profeta Que Dios levante Y por eso yo aprendí A honrar a la gente Y a seis mil Gloria a Dios Porque el mundo Da mucha vuelta Porque hoy Tú estás en el lugar Que tú estás Pero mañana puede hacer Que estés otros Te digo algo Hay gente que tú humillas Porque no conoces Lo que Dios tiene para ti Hay gente que te maltrata Porque no conoces Lo que Dios marcó Para ti en la eternidad Porque si tú hubieses Conocido Tú hubieses tratado De esa manera Si tú hubieses conocido Tú hubieses hablado De esa manera Te digo algo Aquel que está a tu lado Si tú hubieses conocido Si hubieses levantado Si hubieses tirado Una foto contigo Si tú hubieses conocido Tú hubieses tratado De esa manera Si tú hubieses conocido Tú hubieses honrado Por eso yo entendí algo Que aquel que no me saluda Aquel que no me respeta Aquel que no me honre Porque no me conoce Porque el que te conoce Inmediatamente Tú llegas a la actividad Separa la silla Y te da la silla Por ahí hay muchos Que te humillas Y porque no conoces Lo que Dios tiene para ti Y el que está a tu lado Dile Hoy yo no tengo nada Dile Pero mañana Los voy a tener todos Dile Hoy yo estoy abajo Pero mañana Voy a estar arriba Dile Hoy estoy en la cola Pero mañana Voy a estar en la cabeza Estoy hablando con adoradores Estoy hablando con profetas Estoy hablando con líderes Que están siendo humillados Pero están en el lugar correcto Y yo digo un mensaje Que todo aquel que Dios dijo Que lo va a bendecir Porque lo vas a bendecir Que aquel que Dios dijo Que le va a abrir la puerta Porque le va a abrir la puerta Porque antes Dios Hace una palabra Hace años que le tenía yo Que esa palabra Se cumplió en tu vida Vamos a entrar en el mensaje Dile que el que está a tu lado Persiste en el lugar correcto No, no Repítaselo de nuevo Dígale Persiste en el lugar correcto Escuche esto Debe persistir en el ayuno Debe persistir en la oración Debe persistir en el silicio Porque uno de esos silicio Dios te va a visitar Debe persistir en el propósito Porque uno de esos propósitos Dios te va a visitar Porque hay personas Que cuando no ven Que el propósito No da resultado O Dios no le contesta Conforme a su voluntad Ellos dejan de hacer Lo que estaban haciendo Y yo quiero decirte Persiste a pesar de tus errores Persiste a pesar de tu falta La palabra habla Que había un hombre Que venía diseñando a Eusalea Cuando él viene diseñando a Eusalea La palabra dice Que cayó en manos de ladrones Cuando cae en manos de ladrones Dice la palabra Que los ladrones lo despojaron Le quitaron todo lo que él tenía Dice la palabra establece Que pasó un sacerdote Y acercándose lo vio Se vio de largo Pasó un levita Viéndolo Se vio de largo Dice para que pasó Un buen samaritano La palabra dice Que sacó aceite Le echó aceite En la herida Y vendó la herida Te digo algo Cuando este personaje Cayó en la condición En la cual estaba La palabra dice Que él estaba en el camino Y los que me impresiona En los siguientes Porque la palabra dice Que venían de donde Mandoqueo De Jerusalén Jerusalén era algo Que utilizaban para adorar a Dios Ellos tomaban un día Al mes Y subían al monte Y adoraban a Dios Y me llama la atención Porque la palabra dice Que pasó el sacerdote Y acercándose Lo vio Y siguió de largo Me llama la atención Porque si se le acercó Fue porque quizás lo vio Rosalén profetizando Quizás si se le acercó Quizás lo vio cantando Rosalén dice Este no es el profeta Que estaba profetizando Allá arriba en el monte Este no es el profeta Que quizás estaba Profetizando Revelando los nombres Apellidos Mira ahora Que es la condición que está Este no es el pastor Que es el pastor Mira la condición que está Este no es el predicador Que predicaba Mira la condición que está Porque la palabra dice Que se le acercó Si se le acercó Fue porque Le pareció Que los conocía Quizás lo vio allá Profetizando en el Rosalén Y ahora lo ven tirado En el suelo Quizás lo vio cantando Rosalén Ahora lo ven tirado En el suelo Quizás lo vio pastor Y ahora lo ven tirado En el suelo Que él hizo Siguió De largos Te digo algo No llores Por aquellos que siguen De largos Porque aquellos que siguen De largos No tienen aceite Aquellos que siguen De largos No tienen la solución De tu problema Porque la palabra dice Que pasó Un buen samaritano Le echó aceite Y vendó La herida Te estoy diciendo Hay muchos que han seguido De largo En tu caída En tu proceso En tu prueba En tu escasez Lo que pasa Que no tenía La solución De tu problema Por decirle Que siguieron De largo Dile que está A tu lado Dile todavía Estoy en el camino Porque la palabra Dice que él Estaba en el camino Él estaba herido El diablo Le quitó lo que tenía Pero estaba en el camino Lo que quiero decir El diablo quizás Te ha quitado Todo lo que tú has tenido Pero todavía Sigue persistiendo En el camino Porque el objetivo Del diablo No era matarlo El objetivo Del diablo No era quitar Lo que él Cargaba El objetivo Del diablo Era apartarlo Del camino Y hay gente Que a pesar De sus errores A pesar De sus faltas Todavía siguen Persistiendo En el camino Este hombre Estaba herido Pero estaba en el camino Quizás cometió un error Pero estaba en el camino Quizás cayó Pero estaba en el camino Quizás hay muchos De ustedes Que han caído Han tropezado Pero todavía Siguen persistiendo En el camino Quizás Si el diablo Tira Una casa de madera Una casa de blo Quizás se muere El problema del diablo Fue que lo dejó En el camino Y Jesús expresó Una palabra Y dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie ven al padre Si no por mí El diablo te ha golpeado El diablo te ha maltratado Te ha quitado Lo que tú tienes Pero te dejó En el camino Dile al que está A tu lado Si yo estoy Dile al que está A tu lado Si yo estoy En el camino Díselo Dile Hay esperanza Para mí Dile Si yo estoy En el camino Dile Hay respuesta Para mí El diablo Lo agolpeó El diablo Lo hirió Pero dejó En el camino El diablo No busca Que tú Él no busca Que tú cometas Un error Está buscando Que tú cometas Un error Y apartarte Del camino Porque Él sabe Que si está Apartado del camino Puede hacer Que te muera Si este hombre Quizá no está En el camino Se muere No Si él no está En el camino Quizá se muere El diablo Lo ha herido Muchos de ustedes Pero todavía Están en el camino Quizá te ha quitado Tu trabajo Tu finanza Tus hijos Porque todavía Están en el lugar Correcto Todavía está Persistiendo En el camino El problema Algunas veces De la persona Que cuando comete Un error Comete una falda Primero que hace Apartarse del camino Escuché Yo he entendido Que somos pecadores La Biblia dice No hay hombre Debajo de los cielos Que haga el bien Y no peque Entonces Hay personas Que cuando caen En funicación Se apartan del camino Cuando caen En pecado Se apartan del camino Que cuando cometen Un error Se apartan del camino Una ocasión Un hombre Me dijo Lisandro Cometí un error Cometí una falta No voy a descarreglar No, no te descarreglar No importa lo que Tú has cometido Quédate aquí en el camino Porque puede hacer Que hoy Tú estés en ese error Pero mañana puede hacer Que Dios te restaure Puede hacer Que hoy tú estés abajo Caído Pero puede hacer Que mañana Tú estés arriba Lo que quiero decir Te pesita en el camino A pesar de todo Lo que tú estás pasando Lo que tú estás viviendo A pesar de tus errores La gente una vez Se le pregunta La gente una vez Se me dice ¿Por qué tú hablas Mucho de persistencia Y fracaso? En los mensajes Porque fui alguien Que fracasó Muchas veces Y entendí algo Jesús Que los fracasos No determinan Lo que Dios Tiene para nosotros Y entendí algo Que aquel que fracasa No pierde Sino aquel que deja Intentarlo Intenta otra vez Levantarte Intenta otra vez Levantar tus presas Intenta otra vez Levantar tu matrimonio Intenta otra vez Levantar tus casas Intenta otra vez Levantar tu ministerio Tú puedes levantarte La Biblia dice Siete veces Caes luto Y siete veces Dios lo levanta Este hombre Él estaba caído Pero estaba en el camino La palabra dice Que pasó un buen Samaritano Y lo vio Fue movido Misericordia Tu situación Va a provocar Que Dios se mueva A tu favor Lo que provocó Que su corazón Se haya movido Misericordia Fue la situación Que le estaba pasando Tu situación Que tú estás pasando Va a provocar Que Dios se mueva A tu favor Yo no sé Yo voy de camino De camino a la tienda Y cuando voy De camino A la tienda A comprar una camisa Un pantalón Un zapato Etcétera Me encuentro Con personas Méndigas En la calle Con un pie roto Con una llaga Y cuando veo La condición Que él está Mi corazón Es movido A misericordia Cuando mi corazón Es movido A misericordia Yo tengo que sacar El dinero Que va a comprar La camisa Y dársela a esa persona Digo algo Yo no salía A darle dinero A nadie Yo salía A comprar una camisa Por anotar La situación Que le está pasando Tuve que dar El dinero A él Lo que quiero decir Te habían cosas Que no eran para ti Pero Dios te va a entregar Por la situación Que tú estás pasando No, no El dinero No era para él El dinero Era para comprar Una camisa Pero yo vi La situación Que estaba pasando El méndigo Y al caso De la situación Que estaba pasando Le di el dinero Te estoy diciendo Habían cosas Que no eran para ti Pero Dios te va a entregar Por la situación Que tú estás pasando Habían bendiciones Que no eran para ti Pero Dios te va a entregar Por la situación Que tú estás pasando Habían puertas Que no eran para ti Pero Dios te va a entregar Por la situación Que tú estás pasando La situación Va a provocar Que Dios levante Profetas En el red La situación Va a provocar Que Dios levante Pastores Apóstoles Líder Ministros Te estoy diciendo Situaciones Que mueven A Dios Escuchen Un momento Termino El paralítico A pesar de todo Él está en el lugar Correcto Y Jesús le dice Óscalo Levántate Y él le responde A Jesús No tengo Quien Me meta Al estanque Y le dice A Jesús Mientras tanto Yo voy Otros descienden Primero que ellos Entendió Un principio Que este paralítico Tenía más tiempo Que muchas personas Y muchas personas Llegaron Último que él Recibió milagos Primero que él Él está diciendo Eso en pocas palabras El cojo Vino último que yo Recibió milagos Primero que yo El sueldo Vino último que yo Recibió milagos Primero que yo El leproso Vino último que yo Recibió milagos Primero que yo Porque mientras tanto Yo voy Otros descienden Primero que yo Y desde un principio Porque le dice Jesús No tengo Que me meta Al estanque Entendí que Él tenía 38 años La condición Que él estaba Porque nadie Lo ayudaba Porque nadie Le daba la mano Porque nadie Lo ponía En el lugar En el lugar En el lugar En el lugar Se movían las aguas Porque le dice Jesús No tengo Que me lleve Al estanque Pero te digo algo Hay muchos Que recibían El milagro Primero que él Y tenían menos tiempo Que él Fue porque lo ayudaron Fue porque le dieron la mano Pero quiero decirte Como profeta de Dios Que tu ayuda No viene de parte De los hombres Tu ayuda viene de parte De Dios A favor de tu casa A favor de tus hijos A favor de tu familia A favor de tu negocio A favor de tu expresa Y la que está No te preocupes Porque los hombres No te ayudan Porque cuando los hombres No te ayudan Entonces Dios te ayuda No te preocupes Porque los hombres No te abren la puerta Porque cuando los hombres No te abren la puerta Entonces Dios te abre la puerta No te preocupes Porque los hombres No te honren Porque cuando los hombres No te honren Entonces Dios te honra No te preocupes Porque los hombres No te bendiga Porque cuando los hombres No te bendice Entonces Dios te bendice Te estoy diciendo Es necesario de que los hombres no te ayuden Es necesario de que los hombres no te abran la puerta Es necesario de que los hombres no te bendigan Es necesario de que los hombres no te honren Para Dios rate Te digo algo Porque Dios permite una vez Que los hombres no te abran la puerta Para cuando tú estés dentro de la puerta Ellos no digan que fueron por ellos Por eso Dios permite que los hombres no te ayuden Para cuando tú logres lo que quieras lograr Ellos no dicen Él lo logró por mí, gloria a Dios Ellos van a entender que lo que tú lograste Fue por el Dios Todopoderoso Porque hay personas que dicen Él llegó por mí Él logró eso por mí Pero quiero decirte Por eso Dios está permitiendo Que nadie no te ayude Para cuando logres lo que logres Nadie diga que fue por Él Nadie tenga gloria Gloria a Dios Y la gente entienda Y hay que estar hablando No te preocupes Porque los hombres no te ayudan Si no, no No te preocupes Porque los hombres no te ayudan Este paralítico Los hombres no lo ayudaron Pero si Dios lo ayudó Nadie puede decir Que recibió el milagro Por Pedro Nadie puede decir Que recibió el milagro por Lucas La gente estaba clara Claro Que recibió el milagro Por el Dios Todo Poderoso Y por eso Dios está permitiendo Que nadie te respalda Para respaldarte Y por eso Dios está permitiendo Que la gente te cierra la puerta Para abrirte la puerta Para cuando Él te abre la puerta Nadie diga Fue por mí Que se le abrió la puerta Por eso En mi momento difícil No me sentí mal Cuando nadie me daba la mano En mi momento de proceso No me sentí mal Cuando nadie me daba la mano En mi momento de crisis No me sentí mal Cuando nadie me tenía en cuenta En mi momento de crisis No me sentí mal Porque nadie me tenía En cuenta Porque yo entendí Que si cuando la gente No me tiene en cuenta Entonces Dios me va a tener en cuenta Vale la pena sufrir Vale la pena llorar Vale la pena ser humillado Vale la pena ser maltratado Vale la pena ser presoteado Vale la pena que la gente Te tenga por menos Vale la pena Que la gente no te tenga en cuenta Para Dios tenerte en cuenta Vale la pena pagar un precio Por este evangelio Vale la pena negarse Vale la pena sufrir por el evangelio Vale la pena Vale la pena esperar 38 años Como aquel paralístico Vale la pena Lo que tú estás pasando Porque lo que tú estás pasando Va a tener resultado Lo que tú estás pasando Va a tener respuesta Lo que tú estás pasando Va a tener resultado Vale la pena lo que tú estás pasando En tu casa En tu familia En tus hijos Vale la pena lo que está pasando En la iglesia Porque lo que está pasando En la iglesia Va a provocar que Dios Se levante de su trono Y se enfoque en ustedes Hay humillaciones Que provocan que Dios Se enfoque en nosotros Hay maltratos Que provocan que Dios Se enfoque en nosotros Hay procesos Que provocan que Dios Se enfoque en nosotros Hay rechazos Que provocan que Dios Se enfoque en nosotros Él expresó una palabra Dijo Todo aquel que humillado Este se ve ensaltado Alguna vez es necesario Que te humillen Para Dios ensaltarte Alguna vez es necesario Que te rechazan Para Dios ensaltarte Vale la pena Lo que tú estás pasando Y lo que tú estás pasando Dios que lo está permitiendo Para ensaltarte En los próximos días Con esto termino Y Él le dice ¡Levántate! Y el paralítico Se levantó Eso es lo que le estás diciendo En poca palabra Parafaseando yo Aquel que te vio Acostado en el lecho Vas a tener que verte Ahora caminando Aquel que te vio Miseria Vas a tener que verte Bendecido Aquel que te vio Sin nada Vas a tener que verte Con todo Aquel que te vio Pequeño Vas a tener que verte Grande Porque en el mismo lugar Que te vieron Acostado en el lecho Vas a tener que verte Cuando Dios te levanta Porque en el mismo lugar Que te vieron abajo Vas a tener que verte arriba Porque en el mismo lugar Que te vieron sin nada Van a tener que verte con todo En el mismo lugar Que te vieron en el que hacer Van a tener que verte bendecido En el mismo lugar Que te vieron andando En el motor Van a tener que verte Andando en la goga del año Que Dios te va a entregar En el mismo lugar Que te vieron en las casas de tabla Van a tener que verte Con las casas de blog En el mismo lugar Que te vieron en las casas de tabla No va a ser los de brazos Va a ser aquí la Venezuela No va a ser Gloria a Dios Los de brazos Va a ser aquí la Venezuela Porque en el mismo lugar Que te rechazaron O sea en el mismo lugar Que te van a honrar En el mismo lugar Que rechazaron Quizá el Isambul Camp Para que decían Que era un loco Porque quizá Gloria a Dios No sabía expresarse bien No sabía predicar bien Es en el mismo lugar Que hoy en día La gente lo están honrando Es en el mismo lugar Que hoy en día La gente le están abriendo las puertas Y por eso yo le digo Yo he aprendido No humillar a nadie Porque el que hoy Tú humillas Mañana pueda ser El próximo profeta Que Dios levante Con poder Con gloria Póngase de pie Póngase de pie Por favor Póngase de pie 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 Ceren los ojos Agarre alguien de la mano Agarre alguien de la mano Por favor Los amigos Cerenme los ojos Todo el mundo Todo Cerenme Cerenme los ojos Cerenme los ojos Cerenme los ojos Dice Dios Una vez más Una vez más Dios te levanta Con poder y glorias Una vez más Dios te levanta Con autoridad Porque otra vez Volverás a profetizar Otra vez Volverás a cantar Otra vez Volverás a la montaña Otra vez Volverás a la altar Ahí está Dios Ahí está Dios Cerenme los ojos Maíez Cerenme los ojos Se rompen todas Cadenas del diablo Todas Estaduras Todas ligaduras Maíez Cerenme los ojos Ahí está Dios Yo reprendo a Saltamarta En el nombre de Jesús Yo reprendo a Anaísa En el nombre de Jesús Yo reprendo a Mestresilía Ahora en el nombre de Jesús Yo reprendo a Bilián Bercán Ahora en el nombre de Jesús Ahí está Dios Ahí está Dios Rompiendo cadenas Se desaparecen las enfermedades Se desaparecen los dolores Maíez Un catón Luis Fatúa Se rompen cadenas Ahí está Dios Levanta las dos manos Cuidado con esta mujer Se levanta la mano Yo veo un dolor Cuidado Quítale la silla detrás Por favor Maíez Cuidado con ella Que yo veo un dolor Maíez Fatúa En su espalda No te puede bajar muy bien Ahí está la mano de Dios Recibe un milagro En el nombre de Jesús Por favor Cerenlo eso En el nombre de Jesús Se rompen cadenas Maíez Catón Luis Fatúa Esa mujer Hay una serpiente Que la ata Ven acá por favor Tráigamela Tráigamela Por favor Maíez Fatúa Hay una unción Poderosa Que se está moviendo Sobre este lugar Levanta la mano Por favor Levanta la mano Levanta la mano Recibe ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Eres marcada Por Dios Hay un propósito De Dios Sobre tu vida Vuelve al lugar Correcto Que te correspondes Hay un llamado Poderoso De Dios Sobre tu vida Recibe ahora En el nombre De Jesús Levanta la mano Por favor La mano De Dios Está sobre esta casa Levanta la mano Cierre los ojos Jesús Pásame la toalla Por favor Levanta la mano Dice Dios Tú eres mis hijas Te puedo ver Llorando Sufriendo Cierre los ojos Dice Dios Tu peor momento Ha estado contigo En tus momentos De sufrimientos En tu momento De llantos En tu momento De fracaso Ha estado contigo Dice Dios Absolutamente Nunca te he abandonado En tus peores momentos Y veo un llamado De Dios Sobre ti Vean como la unción De Dios Las toca Dice Dios Te levanta una vez más Con poder y glorias Porque eres una profeta Que marcará las naciones Eres una profeta Que marcará las naciones Malá tu cam Hay una serpiente Llamada Anaísa Que te ata Se te ha revelado En sueños Hay una amiga tuya Quebrada con brujería Y el diablo Quería involucrarte Con eso Ahora Se rompen todas Cadenas del diablo Levanta las dos manos Ahí está Dios Cuidado con esa mujer Cuidado con ella Que hay un unción Que la está tocando fuerte Malá tu cam Y la recibe ahora Ahí está Dios Sobre ti Ahora Se rompen todas Cadenas Hay una serpiente Que yo la reprendo En el nombre De Jesús En el nombre Esa mujer Sácame la para afuera Por favor Sácame A ella Sácame Que yo puedo ver Malé Cotún Malé Espíritu de enfermedad Que están siendo enviados Para tormentar A esta mujer No se me vaya a llenar Yo que estoy temiendo Mira Katana Yafatuhana Yéhanam Elifatuhana Ykanam Un tiempo atrás Hay un espíritu Infarto Que te iba a visitar Te sentiste el corazón Escucha esto Que jalaba para atrás Y jalaba para adelante Fue un espíritu infarto Que fue enviado De parte de Satanás Para poder hacer de ti Pero puedo ver Una cobertura De Dios Sobre ti Levanta las dos manos Levanta las dos manos Ahora recibe En el nombre De Jesús Dios te llena Dios te fortalece Ahora En el nombre De Jesús Levanta la mano Cantará Cantará En diferentes lugares Y llevará las palabras En diferentes lugares Levanta la mano Yo te bendigo En el nombre En el nombre de Jesús Te puedo ver En un lugar La cual Estás Es un desierto Tú ves como que Se te está Desbaratando la ropa A causa del desierto Que está pasando Probá un manto Profético de Dios Que cae sobre ti Descubre Recibe ahora En el nombre De Jesús Cuidado con ella Por favor Póngase en comunión Cuidado con ella No se me vaya Venga acá Levanta la mano Yo pude ver Una cobertura De Dios Sobre ti Y es que Nada tendrá acceso A tu casa Porque hay cobertura De Dios No hay enfermedad No hay miseria No hay espíritu De muertes Hubo Un tiempo Hasta un familiar Tuyo falleció Porque El diablo Ha enviado Espíritu de muertes Para acabar Con tus familias Probó cobertura De Dios Sobre ti Recibe Recibe de Dios Te cubre Dios Él cubre tu casa Tu familia Y tu sí En el nombre de Jesús Póngase de pie De Dios Y en el nombre de Jesús